¡Ay, las estrellas! ¿Viste la lluvia de estrellas? ¿Qué hubo noche, ñaña? ¡Claro que sí! La vi balanceándome en mi tela. Gracias por avisarme, Tina. Debes agradecerle a mi abuelo. Él fue quien me avisó a mí. Pues fue un espectáculo muy bonito. A veces yo he visto algunas que otras estrellas fugazes. Pero ver cientos al mismo tiempo es impresionante. ¡Claro que sí, ñaña! Mi abuelo incluso me dijo cómo se llamaba. Entonces, ¿esa lluvia de estrellas tiene hambre? Sí, se le conoce como las Perseidas. Y no es la única. Hay lluvia de estrellas en varias épocas del año. Lo que aún no sé es a qué se deben tantas estrellas fugaces juntas. La persona indicada para explicártelo es el abuelo Tino. Vamos, vamos a verlo entonces. Para preguntarle, vamos. Sí, sí, vamos, vamos, ñaña, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor tengo en mi cabecita! Me debe haber caído un ladrillo en la cabeza. Seguro me dejó la cresta desguabinada. Apachurrá. ¡Echa talco! ¡Ay, ay, ay, ay! No puedo más con este dolor. Lo más probable es que alguien me lo tiró. Alguien que envidia mis cualidades. ¡Qué gente tan mala, caballero! Pero esto no se queda así. Segurito que no. Esto se hincha. Ahora mismo voy a ver al abuelo Tino para darle las quejas. ¡Ay, ay, ay, mi cabecita! Las hojitas, las hojitas de los árboles se caen. Viene el viento, las levanta y se ponen a jugar. ¡Abuelo! ¡Abuelo Tino! Dime, mi nieta. Queremos preguntarte algo. ¡Y tiene que ver con la lluvia de estrellas de agache! Es que estuvo tan linda. Sí, la lluvia de estrellas son espectáculos muy hermosos. ¿Qué es lo que quieren saber? Es ñaña la interesada. Bueno, y yo también. Pregúntale, ñaña, pregúntale. Lo que más me gustaría saber es el origen de la lluvia de estrellas. Según me dijiste tú, las de anoche se llamaban Perseidas. Así mismo es, mi nieta. Perseidas o lágrimas de San Lorenzo. ¿Y de dónde salen? Me imagino que tienen que ver con la constelación de Perseo. El nombre sí, pero el origen no. Esa lluvia de estrellas se origina a partir de los residuos que deja un cometa cuando pasa cerca de nuestro sol. Y si está cerca del sol, ¿cómo lo vemos aquí en la Tierra? Porque las partículas del cometa viajan muchísimos kilómetros hasta llegar a nuestra atmósfera, donde por el calor se queman. Ah, entonces ese es el resplandor que vemos. ¡Qué interesante! Ay, sí, ñaña. A mí me encanta la astronomía. ¡Ey! Esa que viene por ahí, no es clotilde. Para mí, la frase ver las estrellitas está muy relacionada con el dolor. Y para ti, ¿qué significa? Es muy bonito cuando tú sales de tu casa y miras hacia el cielo y te encuentras con un montón de estrellas hacia el cielo. Creo que se ve muy bonito. Cuando te das un cuerpo muy grande. Para mí, darte un gran golpe en la cabeza. Enorme, enorme, que vaya, que vas a ver una, no, millones. Cuando estoy enamorado. Hola, amigo. Las estrellas no solo sirven para ponerle nombre o pedirle algún deseo. También han sido motivo de risas gracias a los chistes que se han hecho sobre ellas. Ahí te va el primero. Estaba un hombre mirando al cielo en la noche cuando se le ocurre decir. Y pensar que la gente cree que las estrellas solo están en la televisión. Y este otro, mira, este otro, que también es gracioso. ¿A dónde van a desayunar las estrellas? No lo sabes, pues van a desayunar a la vialantea. Y este último, este último, para que siga riéndote. Una muchacha en un momento de intimidad le dice a su novio. Amor, ¿por qué no me dices algo que me haga ver las estrellas? A lo que el muchacho le responde. Claro, mi vida, telescopio. Y por hoy es todo. Yo soy tu amigo Miguel el Rápido y te espero en el próximo encuentro. ¡Chao! ¡Ay, qué dolor tengo en mi cresta! ¿Quién de ustedes me tiró el ladrillo? Un poco más y me parten la cabeza. ¡Clotilde! ¿Cómo puede pensar que uno de nosotros te haya tirado algo? Y mucho menos para hacerte daño, Clotilde. ¡Sólo puede ocurrírsele a ella! ¡Claro que sí! Porque los conozco como si los hubiera incubado. Me tienen una envidia. ¡Ay, cada vez que me acuerdo de ese mal momento! ¡Hasta vi las estrellitas! ¡Mira, Tina! ¡Clotilde también vio la lluvia de estrellas! ¿Verdad, Clotilde? ¿Y te gustó? ¡Qué simpáticas son las niñas! Creo que Clotilde dice eso porque el dolor que sintió fue muy grande. Gracias, Tino, por aclararles la mente. ¡Miren! ¡Miren qué chichón me dejó! ¡A lo mejor te caíste del palo! ¿Dónde duermes, Clotilde? Para tu información, ñaña, yo tengo tremendo equilibrio. Pues debe haber otra explicación. Y nosotros la vamos a encontrar. Vamos para tu gallinero, Clotilde, ahora mismo. Y tú también, ñaña. ¡Vamos, vamos las tres! ¡Vamos! Por aquí tiene que estar la explicación. Busquen ustedes también, por favor. Sí, sí, Tina. Estamos buscando. Lo único que van a encontrar es la prueba del delito. ¡Aquí está! ¡Ay, qué ladrillo! ¡Me tiraron a matar! Parece que Clotilde decía la verdad, Tina. ¿Puedes creer que no, ñaña? Mira para el techo del gallinero. ¡Tremendo hueco allá arriba! ¡Eh! Y ese hueco, también me quieren destruir mi casita. Ese hueco, Clotilde, es el que dejó el ladrillo que cayó en tu cabeza. Debes reparar tu casa, mijita. Y sobre todo, no acusar a tus propios vecinos sin pruebas, Clotilde. ¡Ay, ya, ñaña! Prueba a recibir un ladrillazo en la cabeza. Para ver si no vas a acusar, abusar y hasta acusar. Al que se te ponga delante, ñaña. ¡Visto así! Ya es suficiente. Vamos a ver al abuelo Tino. Para contarle lo que sucedió, debe estar muy preocupado. Vamos, vamos. Y tú también, Clotilde. Pero camina. Camina, gallines pa' vientoza. ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin, ¿qué le habrá pasado a Clotilde? La verdad es que parecía bastante afectada. Y el chichón que tenía en la cabeza era impresionante. Pero no creo que alguien le haya tirado alguna piedra. Aquí nadie es así. ¡Ah! Por ahí regresan mi nieta y ñaña. Y Clotilde viene con ella. Hola, amigos. Las lluvias de estrellas no solo embellecen el cielo nocturno. También están llenas de curiosidades. Por ejemplo, se sabe que ese curioso fenómeno se vio por primera vez hace más de 2.600 años. Además, según los científicos, el mejor momento para verlas es un poco antes del amanecer y se originan a partir de restos de cometas o de asteroides que en algún momento pasan cerca de la Tierra. Por último, existen varias lluvias de estrellas que se pueden ver en diferentes momentos del año. Todas tienen un nombre como las acuáridas, las preseidas, las leónidas y las gemínidas, entre muchas otras. Y por hoy es todo en tu sección de curiosidades. Te habló tu reportera y amiga Lucía de los Ángeles y te espero en el próximo encuentro. ¡Chao! Son muchas las veces que yo he visto las estrellitas, cada vez que me doy un golpe fuerte. ¿Y tú? ¿Has visto las estrellitas alguna vez? Cuando yo era chiquita que venía montando una bicicleta, me cogí el pie y me hizo un ejercicio. Sí, casi todas las noches cuando salgo al portal de mi casa, que miro hacia el cielo, veo las estrellas. Sí. Una vez estaba yo montada en el carretón y el carretón se buscó con caballos de un mundo y vi las estrellitas, no, vi el cielo completo. ¡Ay, ya! ¡Está bien! Estaba equivocada. No debía acusar a nadie. ¡Qué bueno que lo reconoces, Clotilde! ¡Rectificar es de sabios! Así mismo es, abuelo. Después de mucha insistencia, Clotilde al fin recapacita. ¡Pero no creo que sea muy sabia! ¿Qué tú quieres decir, ñaña? No me busques, que la cojo contigo. ¡Ay, qué miedo me da la gallina! No siga fastidiando a Clotilde, ñaña. Que la pobre vio las estrellitas. Y hablando de todo un poco, ¿a qué se le verá esa frase? A mí también me gustaría saberlo, porque yo no vi la lluvia de estrellas esa que ustedes dicen, pero sí vi un montón de estrellitas cuando me cayó el ladrillo en la cabeza. No se sabe con exactitud el origen de esa frase, pero se cree que se debe a un sabio muy famoso. ¿Y qué le pasó a ese sabio, abuelo? Se dice que en cierta ocasión cayó de su caballo, y eso le cambió la vida. ¿De qué forma, Tino? Es que después de recuperarse de la caída, se dedicó por entero a la astronomía. Por eso decían que se cayó del caballo y vio las estrellas. ¡Ay! Se me acaba de ocurrir tremenda idea. ¿Qué cosa, Clotilde? Inventar otras frases para ver si se hace en realidad. ¿Otra frase? Sí. Por ejemplo, ver los heladitos, ver las galletitas, ver los caramelitos. ¡Ay! ¡Cómo me gustan! Clotilde, el golpe te dejó en muy mal estado. ¿Qué cosa se te ocurre, muchacha? Corre para adelante, corre para atrás, Pero nadie, nadie sabe a dónde va. Como un gran viajero que reparte sal, monta cuantos peces se quieran montar. Adivina, adivina quién será. Adivina, adivina quién será. Dime quién habita, quién habitará. El charquito que hace croa, croa, croa.